Hola, este, el otro día estaba escuchando sobre divisiones de juegos que Euros, que Ameri, que son Ameritrash, que son las dos grandes divisiones de juego y que los Ameri tenían un tema y que los Euros no y que eran abstractos y que había Ameri que también, que también aunque tenían un tema parecían abstractos y todo pero aquí lo que yo quiero preguntar es, que tanto o que tanto debe poner el diseñador del juego en mesa para que uno se sienta sumergido en el tema o que tanto debe poner uno como jugador para sumergirse en ese tema que intenta proponer el diseñador del juego el ejemplo más claro que tengo yo en lo personal es, uno de los ejemplos, tengo varios, Centurion Centurion me gusta bastante, me ayudó a meter a más compañeros del trabajo a jugar porque se les empezó a hacer interesante, pero buscando más información del juego para no regarla en la explicación escuché, leí o vi que alguien decía que era solo un mueve cubos, que sí, muy entretenido y todo, pero que solo un mueve cubos y así vi varias opiniones en diferentes partes de que era abstracto, que al fin de cuentas la única que hacían era mover los cuadritos de colores de un lado a otro a través de las cartas y para obtener puntos pero ahora, que pasa, o que pasa en nuestro caso muy particular que en vez de decir que estos cuadritos de, estos eran cuadritos café que valen 4 que les parece que nosotros decíamos que eran, cada cuadrito es un cargamento de café cada cuadrito amarillo es un cargamento de plátano, cada cuadrito rojo es un cargamento de manzanas y cada cuadrito verde es un cargamento de legumbres, entonces la tirada era voy a cambiar mi producción de plátano por una producción o dos producciones de manzana o en el caso muy específico de las cartas de las otras, no, las de mercado de las otras yo necesito ese mercader que es muy bueno en los negocios de legumbres por café no, si me conviene, préstalo y así, y para cubrir los mercados igual no simplemente decíamos pago esto no, 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 voy a cubrir ese mercado con la producción que están pidiendo manzanas y café y si, y como está en los primeros lugares urge ese cargamento, pues me llevo una ganancia extra que vienen siendo las moneditas metálicas y así hasta que se fueron metiendo otro caso que me llega aquí rápidamente a la mente es el RIF, un caso muy reciente incluso eso pasó aquí, aquí, aquí en su casa cuando gusten, aquí jugamos este, vinieron los cuartos a jugar, pusimos el RIF y en vez de decir estos son puntos de victoria, no, les empezamos, les empecé a decir que éramos este, narradores, que estábamos investigando un tesoro pirata en un arrecife de coral y que conforme fuéramos explorando y todo eso íbamos a ir encontrando el tesoro pirata que no son otras cosas más que las monedas de Sai pero que ayudan a meterse en el tema y es solo cuestión de que uno y ellos capten el capten un tema de hecho los jugadores o los masters de rol es lo que hacen con un lápiz, unas hojas y unos esquemas que muchas veces pasando uno de por fuerita los ve y dice que no tienen un chiste viven grandes aventuras en esos mundos ahora nosotros que tenemos algunos elementos para que le pongamos un poco de imaginación yo creo que lo de abstracto sería muy relativo otro ejemplo que me viene porque lo jugamos bastante fue el de Medina ese de donde hay que ir poniendo unos cuadritos de vas colocando tus tokens de madera para ir formando palacios, calles los miplecitos de mercader y todo pues igual con ellos vamos a construir un pueblo ya saben que los puntos importantes es el agua por eso dan más puntos y te ponen cerca del pozo así que los mercaderes van a llegar a la feria y que en esta calle van a empezar incluso empiezas a contar historias de en nuestro caso del pueblo en el de Century salen mucho las historias y sobre todo los que tenemos parientes en provincia de como llegamos a ver a los abuelos intercambiando todavía producto por producto por decir maíz por frijol frijol por jitomate gallinas y pollos por un puerquito cosas así el chiste a lo que como lo veo es que si uno como jugador le pone imaginación o un poco a esto esto deja de ser un juego abstracto para convertirse en un juego temático nos vemos